¡Vamos, tiburones! ¡Vamos, tiburones! Todo listo para apoyar a los tiburones. El torneo de apertura inicia este sábado en su partido inaugural. Tiburones Rojos contra Fumas Morelos. Sábado 7 de enero, 4 de la tarde, Estadio Luis Pirata Fuente. Niños acompañados de un adulto entran gratis. ¡Saca tu lado, tiburón!